Caso número 1. Un par de jóvenes viajaban por la carretera durante la noche. No se percataban de lo que estaba a punto de suceder. Afortunadamente, uno prendió su cámara para lograr filmar esto. Caso número 2. En México, se presume que una persona capturó una bruja dentro de su casa. Este video es bastante viejo, pero faltaba en mi canal. Se dice que esta bruja está en una ventana, exhibida al público en general. Actualmente, en la casa, no habita absolutamente nadie. Y posteriormente, pues, la mató. En este momento vemos la silueta. La silueta de esta, lo que podría ser, una bruja. Nos encontramos realizando una nueva investigación. Y esto a raíz de una publicación en redes sociales, donde una persona comenta acerca de una casa, en donde, de acuerdo a algunas versiones, se captura una bruja y se cuelga. Esto ocurre en el municipio de San Salvador, en Seco, Puebla. Y obviamente, de inmediato, acudimos al punto, al lugar. En estos momentos, nos encontramos a las afueras de esa casa, donde se ve precisamente en una de esas ventanas, colgada esa criatura tan extraña, tan interesante. Se puede apreciar perfectamente esas alas extendidas, de aproximadamente, podríamos mencionar, dos metros de largo, máxima extensión. Se ve también lo que es la cabeza, el pico. Una criatura, un ave demasiado extraña. Varias personas comentaron que posiblemente se trate de una bruja. Estos seres que sabemos que toman esa posición, esa forma de animal, de una ave, una ave tan extraña. De acuerdo a lo que podemos darnos cuenta, no hay nadie en este momento, nadie en la casa. Platicando con vecinos, un vecino nos comenta que el propietario de esta casa, de nombre, de acuerdo a lo que él nos menciona, Juan Fuentes, está en esos momentos hospitalizado, ya que se dice que capturó a esa criatura y posteriormente se empezó a sentir mal, tuvo que ser hospitalizado. Caso número 3. Presten mucha atención a este video, ya que es algo difícil de presenciar. Sin embargo, es aterrador lo que se logra escuchar, puesto que una cristiana entabló una lucha a palabras con una supuesta bruja en la ciudad de Cali, Colombia. En el nombre de Jesús, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Amén. ¡Te te vas! Por la palma, por la palma. Te quiero a gole. ¿Qué quiero a gole? ¿Qué quiere? ¿Se puede a gole? ¿Qué quiere? ¿Es una persona que no quiere? ¿Para? ¿Ese hombre se enamora de Dios? ¡Gloria a Dios! que busque la luz que busque la luz no, yo se tiró ahí yo se tiró allá donde está el trapero yo se tiró de pedazos de este trozo pero vena, vena, vena vena, vena vena, vena Marta, dijo Marta dijo Marta 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 ya no vive ahí Marta Marta va a estar conmigo la sangre de Cristo está cubierta Chilo 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 no es γ Chilo 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 No la cobijaba, no la cobijaba. No, pero a mí me parece que termina como fuera. No, no, no. Esto, pero que di como llora, marica. Sí, marica, hombre. Marica, está aquí abajo, no. Está aquí abajo, no. Ay, Dios mío, en vivo. ¿Cómo va a tener? ¿Cómo hace? Dios mío, que miedo. ¿Se está somando? ¿Se está somando? Viene para acá, marica. No se le puede ver bien la cara, güey. Cuasi, cuasi. Está levantando la mano. Está levantando la mano. ¿Dónde está la puerta? ¿Ahí? ¿Ahí no es yo? Ah, no, 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 no. ¿Está mirando acá? ¿Está mirando acá? Ay, marica, le dio miedo. ¿Por qué la estoy grabando? No, marica.